Dedicado a la falta de regalo, y por supuesto, a mis queridos padres, les dedico este video con las experiencias que pueden, o no, haber pasado entre nosotros, y que posiblemente seguirán pasando también en el futuro. Papá, ¿me enseñaste a manejar? Ya, po. Levantémonos que ya son como las 5 de la tarde, y de ahí salimos, ¿ya? Vacán, po. Gracias, carepoto. Ja, ja. Bueno, weón porfeado. ¿Pero cómo se te ocurre dejarlo manejar? ¿Qué pasa si lo choca, ah? ¿Qué pasa, po? ¿Te quedáis sin auto? Todavía es súper chico, si le falta todo un año va a tener edad. Ya, por favor, que me carga a discutir. ¿Pero cómo se te ocurre? Ya, mi amor, la quiero mucho. Tiene toda la razón, huevuita. Tiene toda la razón. Gabriel. ¿Qué pasa, mamá? Acuéstese. Pero, mamá, estoy haciendo algo. Acuéstese que es súper tarde y mañana de nuevo se va a despertar como zombie. Pero si ya es tarde, ¿qué importa un rato más? Acuéstese. Bueno, ya, ya. Pucha, ¿qué le da con los zombies? Y mañana voy a estar bien igual. ¡Eh, zombie quiere desayuno! ¡Eh, cerebro! En esta casa no hay ni un cerebro. ¡Eh, zombie quiere micrófono! Espero les haya gustado esta pequeña pero divertida dedicación a una familia caracterizada por mantenerse unida ante cualquier conflicto o circunstancia. Y ahora los dejamos con una dedicación de parte de Katherine, o como la conocen, Kitty, la cantante profesional. Vamos, Kitty. ¡Vamos, Kitty! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!